...y prefiero tener resultados positivos antes de que tratar individualmente. ¿La muerte como el profe? En ese aspecto no hay problema, es lo que pueden ver comentando, no hay problema. El problema es que debemos decidir que jugar durante un nuevo juego, porque algunas veces han sucedido cosas que no hemos trabajado toda la semana y no hemos decidido bien en el nuevo juego, entonces mucho tiene que ver con la tranquilidad que tenemos los jugadores, lo que deberíamos tener para sobrevivir todos los jugadores. ¿Cómo este partido ha sido malo? El indigado decía que partido debe llegado, que un portero rival se reconozca el trabajo, y dijo que es por ti, no volvieron. Bueno, la verdad es poder y no conozco de años, pero la verdad es que no es el partido, hay que reconocer cuando te supera. ¿Te he visto relegar mucho? ¿Estás muy desconforme con algunas situaciones dentro del campo? Bueno, todo, nosotros hemos delegado, yo veo atrás mucho básica. Es parte de la rebeldía del juego también, ¿no? Yo veo las jugadoras de atrás y bueno, he visto que todos nosotros hemos cometido muchos errores. Pero bueno, a veces cuando estás atrás se ve venir el partido, se ve venir puesta arriba. Y la verdad es que terminando el primer tiempo ya estaba puesta arriba en el partido. No es pasar de la mano, pero si no era por ti, Alianzo puede hacer tres o cuatro, hasta cuatro goles más. Sí, pero eso es más preocupante, ¿no? Claro. Para los equipos. Quiere decir que nos faltó entender algo que, bueno, los equipos que son parejos suponemos, ¿no? No, no. No, no, suicide. No. No. No, 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 no. Gracias por ver el video.